Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo una review de estas cortitas de producto que tanto os gustan y en este caso os traigo la review de este serum de Beauty Drops de ácido hialurónico y ácido mandélico al 5%. Es este de aquí, se presenta en este packaging de vidrio de color azul. El serum se presenta como un corrector de marcas. Esto es lo que dice la marca, ¿vale? Yo ahora os diré, porque discrepo un poco de esto, ya que las marcas en la piel que suelen ser por el acné o puede ser por otra causa, pero que son los hoyitos o las cicatrices, por así decirlo, porque una cosa son manchas y otra cosa son marcas. Pues bueno, discrepo un poco. Luego si nos metemos en la web de Primor dice que es antimanchas, que eso sí que puede ser, ¿vale? Porque contiene ácido mandélico, que es un alfa hidroxido ácido, lo que hace es exfoliar y eliminar las capas superficiales de la piel y con esto lo que conseguimos, pues es despigmentar todas esas manchas y bueno. Pero el ácido mandélico, deciros que no es uno de los ácidos alfa hidroxíacidos más potentes, ¿vale? Sí que está muy bien porque está indicado para pieles sensibles, pieles sensibles de todo tipo o muy sensibles, lo podéis usar y sobre todo este que lleva incorporado el ácido hialurónico es súper indicado también. Y bueno, el ácido hialurónico, como ya muchos sabemos, es un componente que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que es hidratante. Su función principal es atraer el agua y, bueno, retenerla y así hidratar la piel. Aparte deciros que esta fórmula de Beauty Drops también contiene ácido salicílico, por lo que está indicado para pieles grasas. Además, la textura es súper ligera, es como una agüita, como veis resbala súper rápido y enseguida se absorbe. Es cero graso, está indicado para pieles sensibles y grasas y de hecho es muy posible que se os quede corto. Yo recomiendo siempre poner después sellar con una hidratante, aunque sea ligera o no, según ya vuestro tipo de piel, más untuosa, más nutritiva, más ligera, para que así esas moléculas de ácido hialurónico pues atraigan ese agua de la crema y selle todo y la piel quede súper hidratada. Deciros que lo he estado probando en la época de verano y está indicado para usarse tanto por las mañanas como por las noches. Normalmente los alfa hidroxíacidos, todos los ácidos, menos el hialurónico, están indicados para la noche. Pero en este caso, como os he dicho, el ácido mandélico es tan suave y está indicado para pieles sensibles que se puede usar hasta por las mañanas y yo lo he usado incluso en época de verano y no he notado que me saliesen manchas ni muchísimo menos ni que me irritase la piel, al contrario, me gustaba. No he notado ningún efecto así de exfoliación extrema. Me lo compré porque precisamente en la época de verano no me gusta usar alfa hidroxíacidos y bueno, dije, este lo puedo ir usando y como sabéis que con el sol pues la piel siempre tiende más a queratinizar que en otras épocas del año, pues dije, mira, este me hidrata y aparte me va a ir haciendo una exfoliación suave y lo usé para eso y la verdad que me ha gustado. Es súper ligero, hidrataba súper bien y bueno, luego sí es verdad que usaba mi hidratante si quería algo más porque os digo que se queda un pelín corto. Lo único que no me ha gustado mucho es el olor, huele como un poco a rancio, o sea, como a, no a rancio sino como a humedad, como un poco como cuando vais a la piscina y huele un poco como a cloro, es como a humedad más que a cloro, a humedad con un poco de cloro, no lo sé, o sea, como cuando hay humedad, pues huele a eso, entonces es un poco extraño. No lleva perfume ni nada y no es porque se me haya puesto malo porque ya os digo que lo compré hace un mes, un mes y medio, lo he estado usando a diario y bueno, deciros eso, que me ha gustado pero que tampoco he visto un efecto así a largo plazo porque no llevo mucho usándolo y simplemente lo que quiero es que me hidrate, o sea, no puedo deciros mucho, pero si queréis un serum para pieles grasas, sensibles, súper ligero y que os hidrate y os haga una pequeña exfoliación que podáis usar incluso por las mañanas, este es perfecto porque sabéis que no os va a irritar, no os va a provocar ningún daño y está súper bien. El precio es 8,95, lo encontráis en Primor y probablemente también lo tengan en Druni, algún Druni y demás. Nada más chicos y chicas, espero que os haya gustado esta review, dejadme en comentarios si lo habéis probado, qué os parece este serum y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.